El Ministerio de Salud de La Paz aprobó este jueves la resolución ministerial 206 mediante el cual tomó control del Servicio Departamental de Salud de forma temporal durante la vigencia de la emergencia sanitaria por el coronavirus. En virtud de esa disposición, el Ministro de Salud, Marcelo Navajas, designó este jueves al médico René Saonero Carrón como director técnico interino del CEDES La Paz bajo la dependencia directa de su despacho ministerial. La decisión se enmarca en el decreto 4200, el cual establece que si las entidades territoriales autónomas incumplen sus funciones de acuerdo con los lineamientos del nivel central del Estado, los CEDES pasarán de manera excepcional y temporal a dependencia del Ministerio de Salud. Y sobre el tema, el gobernador de La Paz se pronuncia. Escuchamos. ¿Cuál va a ser el rol de la gobernación en cuanto a la salud? Porque se trata de temas administrativos fundamentalmente. Por lo tanto, aclarará también esta situación. Por lo tanto, nosotros vamos a estar totalmente predispuestos a cumplir esas instructivas. Y en cuarto lugar, no es extraño, sinceramente, para mí esta situación. Y yo comprendo que muy probablemente la gobernación y a través del CEDES es un obstáculo. Porque ustedes saben muy bien, tanto el alcalde, la alcaldesa, el gobierno forman un único partido en campaña. Por lo tanto, probablemente esto obstaculiza. Pero mi persona, créanme, si eso, unidad, bloqueo único de un mismo partido, saca adelante esta situación, muy bien, yo no me opongo y estaremos prestos siempre a servir al departamento en coordinación con el Ministerio. Y por último, lo que sí me corresponde, para que yo no tenga ningún problema legal en el futuro, es enviar una nota al Servicio Estatal de Autonomías. Si legalmente corresponde o no corresponde. Yo necesito respaldo legal. Pero al mismo tiempo, debe enviar de igual manera la consulta al Tribunal Constitucional Plurinacional. Ya he encargado al Secretario Departamental de Asuntos Jurídicos y al Director de Servicio Estatal, Servicio Departamental de Autonomías, CEDAL, para que puedan elaborar esta nota para Servicio Estatal de Autonomías y el Tribunal Constitucional. Por último, voy a colaborar, coadyobar con el Ministerio en bien del Departamento de la Más. Eso es lo que quería decir, esa es mi posición oficial como gobernador. Quiero agradecer al Fede Valle por haber asumido estos pocos días prácticamente, son cinco días que está asumiendo, ha tomado un protagonismo muy importante y ha estado ya organizándose muy bien y ni siquiera podemos evaluar su trabajo por cinco días. porque una persona solamente puede evaluarse en semanas o meses, inclusive años. Por lo tanto, yo quiero agradecer al doctor Fede Valle por haberme colaborado y por haber reconducido esta acción tan desafiante que hemos tenido en este trabajo de enfrentar el coronavirus. Muchas gracias. Gobernador, si me permite dos consultas. En la nota de prensa relacionada con el Ministerio de Salud, ¿aplican el artículo 12 del Decreto Supremo 4200 que habla de incumplimiento y que esta sería la razón por la cual el CEDES pasa a manos del Ministerio de Salud? Y segundo, ¿qué va a suceder con el doctor Valle y los informes que se estaban emitiendo en horario de la noche? Por favor, gobernador, estamos en vivo para la red, por favor, ¿cómo toma la designación del Ministerio de Salud? Por eso yo quiero decir al respecto, lo que me corresponde es consulta al Servicio Estatal de Autonomías y al Tribunal Constitucional Provencional. Bueno, evidentemente, incumplimientos nunca hubo. Nunca creo que fue en debate esa situación. Pero seguramente cuando me entreguen también me explicarán la situación. ¿Qué medidas van a tomar el gobernador para reducir la tasa de letalidad en el departamento? Bueno, no corresponde ya a mí responder situación, porque de aquí en adelante las acciones que va a tomar ya es el Ministerio de Salud, ¿no? Y entonces a ellos tenían que preguntar. Para finalizar, gobernador, ¿qué es un tema hoy? ¿Es un tema de desordenación? ¿Por qué se dice que al no pertenecer a esta situación, a este acuerdo? Yo estoy diciendo que puede ser una probabilidad, no es una afirmación. Porque yo no veo la razón, sinceramente. Ha habido una coordinación. Ahora, muy probablemente algunos quieren salir protagonistas, no quieren rápida la información, probablemente eso lo molestó a la gente.